...hermanas que asistimos a este encuentro nacional de Más Democracia. Saludar a los que me acompañan en la mesa de la Comisión Política, al compañero Juan Vázquez, a Andrés Alcántara que ha hecho llegar su saludo por el teléfono, y a los demás compañeros que son representantes de regiones, y al hermano país de Brasil, a través de la compañera Sonia Mara, a los dirigentes sociales, a Aymaras, Quechua, a Bajú, a los dirigentes ronderos, a los dirigentes políticos, a los dirigentes magisteriales, a los dirigentes juveniles, universitarios, productores, empresarios, que nos reunimos hoy en un evento de mucha trascendencia, que quede constancia hoy, que la convocatoria de este evento no salió de la cabeza de Gregorio Santos, sino salió de un acuerdo político de la Comisión Política de Más Democracia, que la conformamos Democracia Directa, el Más de Cajamarca, el Más de varias regiones del país, y otros bloques políticos, y que ahora estamos en igualdad de derechos, en igualdad de obligaciones, porque el pueblo peruano se bajó para que más democracia o para que Democracia Directa sea inscrito. Este proyecto ya no le corresponde solamente a un partido, sino le corresponde a más de 650 mil peruanos que dieron el voto en el 2016 para que este proyecto siga existiendo políticamente. Es bueno tener claro eso. Va a haber una exposición de la compañera Sonia Mara sobre la situación política internacional. De esta manera que yo voy a pasar rápidamente. Porque los proyectos políticos serios, que quieren construir poder, que quieren construir gobierno, tienen que dar una mirada al mundo para conocer cuál es la estrategia del imperialismo y de los imperialismos y de los grupos de poder que pretenden profundizar su dominio en el mundo y América Latina. En el caso del Perú, nosotros tenemos que ser claros contra quién nos confrontamos, hacia quién nosotros le estamos oponiendo una alternativa de nuevo tipo. Y ahí para nosotros está claro que nos enfrentamos a la oligarquía, a los grupos de poder económico que tienen cuerpo, que tienen alma, que están presentes, que están vigentes, que están aquí caminando, que es la CONFIEP. Los grupos económicos que se han fortalecido con la constitución del 93 y que se han aglutinado en grandes monopolios y consorcios y que hoy han decidido ellos mismos dirigir la política nacional, no dirigirla, imponerla. Y entonces, y en este momento, aplica una estrategia, una estrategia que la denominamos de tierra arrasada. Tierra arrasada para barrer con cualquier voz que discrepe con el modelo económico neoliberal y con el pensamiento único que llevan ya durante 25 años. En esa estrategia, el caso de Ollevech resulta siendo una minucia. El caso de Ollevech no es más que uno de los casos escogidos para poder arrasar y certificar a todo el mundo y hacer escaramuzas de supuestas fiscalizaciones o persecución o moralización de la patria. Pretenden presentarlo como el caso más grande de corrupción. Y este caso, para algunos resulta en esta coyuntura su maldición y para otros resulta su pretexto para lavarse la cara. Por eso no resulta raro que el fujimorismo se presente ahora como el gran fiscalizador, como el gran moralizador. Si comprenden y si caemos en esa estrategia de que el caso de Ollevech ya es lo que liquida y lo que arruina a la clase política nos equivocamos. Es creerles que la entrega de la patria fue gratis. Es creerles que la entrega de los principales ejércitos estratégicos de la economía fueron transparentes. que los 25 centros de dinero del país fueron entregados con transparencia. Que todos los gobiernos que han venido y han entregado el patrimonio nacional lo han hecho bien de la patria. No ha habido corrupción, no ha habido mafia. A la entrega de por 36 años telefónica la telefonía nacional a los extranjeros. Entregarles por cerca de 40 años la minería, el gas, el petróleo, los recursos energéticos, la infraestructura nacional de puertos y aeropuertos. Descubrir la estrategia del adversario debe ser nuestro gran reto. Lo que ocurre hoy es que el caso Odebrecht quieren llevarlo al escenario parlamentario para hacer entender que en este momento funciona el parlamento. Quieren llevarlo al escenario del Ministerio Público para engañar al pueblo peruano que los fiscales trabajan o funciona. Quieren llevarlo al escenario mediático, al escenario de los medios porque con esos escenarios tranquilizan a la población aparentemente porque no quieren que se produzca el juicio popular porque no quieren que venga un golpe del Estado popular desde la sociedad, desde los movimientos sociales. Quieren evitar la convulsión social, quieren evitar lo que ocurrió en Ecuador, lo que ocurrió en Bolivia, donde los pueblos organizados, los movimientos sociales alzados, derrumbaron gobiernos y cambiaron el curso de su historia y construyeron momentos constitucionales que dieran el punto de quiebre para un nuevo Perú, para un nuevo país. Por eso nosotros no compartimos con una fracción del Congreso que llama a defender la Fiscalía, que llama a defender el Tribunal Constitucional, que llama a defender supuestamente entre comillas el orden democrático. ¿Cuál orden democrático? ¿El de la confía, el de los monopolios? No caemos en ese falso juego porque la Fiscalía en el Perú está en este momento completamente deslegitimada o deslegitimada como el Congreso y como el Registro del Estado. Pero nos preguntamos en este informe político ¿por qué la indignación ciudadana, por qué toda esta enorme ola de hechos de corrupción, de prestigio de la clase actual, clase política que involucra al empresariado nacional, a la confía y a la dictadura mediática y al comercio por qué no ha podido ser canalizada por un camino de ruptura, por un camino que rompa los esquemas del modelo y del actual estado de debate? ¿Por qué la población no sale con nosotros a la calle, a las plazas y juzga y llega hasta el palacio y cambia el curso de la historia? ¿Por qué? Porque esta indignación no hace lo que debería haber hecho en otros países de Latinoamérica que lo han hecho ¿por qué? La respuesta es sencilla hermanos, el pueblo peruano todavía no cuenta con las herramientas de liberación, con esas herramientas que le darían la victoria, esas herramientas son tener tener una confluencia sólida, tener un partido fuerte y unido, tener un programa victorioso, tener una política clara para reconstruir los movimientos sociales, gremiales y sindicales, que rompa con las cúpulas porque todavía no ha podido construir esos equipos de cuadros, de gobierno, de estado y un equipo de comunicaciones a lo largo y ancho del país. ¿por qué entonces compañeros esta indignación popular se asfixia, se ahoga, se contiene y cada taxista, cada obrero, cada hombre, cada mujer desfoga en su casa diciendo todos somos iguales, todos son lo mismo. Entonces aquí tienen los retos que tenemos que asumir, construir las herramientas de la liberación popular, ese es el reto de este encuentro nacional, ese es el desafío que hoy nos unimos para construir esas herramientas y entregarlas y ponerlas al servicio del pueblo peruano. Espero ser comprendido, constatamos que la derecha económica en el Perú sí tiene estrategia, la confié, los grupos de poder sí tienen estrategia, están claros en lo que quieren, los que estamos confundidos y generando incertidumbre somos nosotros. si ellos tienen la estrategia clara tanto a nivel nacional como a nivel mundial, entonces nosotros en este evento también tenemos que diseñar una estrategia nacional ligada a una estrategia internacional de la liberación de los pueblos oprimidos, de recuperar la soberanía nacional y territorial. Por eso nosotros no creemos en la falsa contradicción que le están metiendo a la cabeza del pueblo peruano entre fujimorismo y antifujimorismo. el más interesado en construir un frente fujimorista es la confier ya lo hicieron en 2016 y la obligaron a una compañera a salir con un letrero que diga solo queda PPK esa falsa contradicción fujimorismo o democracia dictadura o democracia es falsa y el reto de nosotros es romper esa falsa contradicción la contradicción es continuismo neoliberal o ruptura democrática o cambio democrático o transformación democrática en la patria no es anti aquí nosotros no nos reunimos los antis aquí nos reunimos los que somos alternativa alternativa de gobierno compañeros si la estrategia si la derecha tiene la estrategia definida están construyendo sistemáticamente su propio escenario están construyendo su escenario y por eso les conviene arrinconar a toda la clase política porque la embajada norteamericana no cree en Alan García no cree en Lourdes Flores la embajada norteamericana no confía en el bujimorismo porque le trae demasiados problemas nacionales y extranjeros la embajada norteamericana y la confía tampoco cree en Guzmán lo ven como un adolescente aventurero tampoco cree en otros sectores la embajada norteamericana y la confía cree en sus propios empresarios y han decidido construir un escenario en la cual están cayendo muchos que es el bujimorismo versus democracia defender el estado de derecho y cuando lleguen los días que vienen van a sacar su candidato que enfrente al bujimorismo para decirle cualquiera de la derecha menos el bujimorismo y entonces su candidato hoy recorre las universidades públicas su candidato hoy sale a poner orden en los medios cuando los monopolios son juzgados por vender de basura a la gente por entregarle atunes con gusanos o leche adulterada entonces ese candidato se llama Roque Benavides presidente de la confía presidente y el que tiene una mayoría importante en el congreso el único que tiene la bebia de la pajada norteamericana y aquel que no quiera entender esto que no lo diga cuál es el escenario que la derecha viene construyendo y el movimiento popular tiene que tener claro no olviden que en este momento la confía su gran objetivo es controlar el movimiento juvenil peruano por eso no es raro la presencia de Roque Benavides en las universidades públicas empezando por la prestigiosa universidad nacional mayor de San Marcos donde a nosotros nos cierran la puerta pero Roque Benavides se la abre señores no podemos dejar que los cantos universitarios sean ocupados por la confía por eso nos reunimos aquí en este encuentro de más democracia para llamarle a los jóvenes a retomar la lucha universitaria necesitamos un mariati necesitamos un basal necesitamos que ahí vuelvan a salir los forjadores del pensamiento político peruano nosotros no vamos a caer en los letreritos de Noah Keiko porque mañana saldrían otros con Noah Keiko y pasado con Noah Sacha nosotros no luchamos contra individuos nosotros no buscamos luchar contra personas nosotros enfrentamos lucha programática programas modelos de desarrollo ideologías y por tanto aquí lo ratificamos en que nosotros somos alternativa al neoliberalismo y eso pasa por unir al pueblo peruano bajo una sola bandera y en esa bandera de la nueva constitución que muchos lo han dicho aquí la confluencia más democracia quedó vigente y nació a partir del proceso electoral del 2016 cuando decidimos con democracia directa que democracia directa dejaría de ser etiqueta democracia directa dejaría de ser dentro y alquiler democracia directa dejaría de ser un grupo pequeño y se uniría con todos los bloques del Perú para transformar el Perú porque la bandera que levantaba la democracia directa y sigue levantando es cambiar la constitución vía recolección de firmas vía referéndum y ahí nos integramos todos a apoyar y nos sumaremos siempre y continuaremos y nos ratificaremos hoy en ese camino y entonces surgió la confluencia más democracia que debería cambiar de nombre en el jurado nacional de elecciones pero fue un acuerdo que no midió la legalidad actual y la legalidad actual no permite fusionar un movimiento regional con un movimiento nacional por tanto ese cambio de nombre no será posible ahora pero la confluencia más democracia seguirá construyéndose y democracia directa acompañará con suscripción legal tendremos la legalidad allí con ellos como lo ha ratificado Andrés Alcán para procesos electorales pero les digo una cosa que la gran transformación del país o el cambio ahora no depende de una exclusión legal ¿saben qué depende? depende de que reunamos los tres millones de firmas que organizemos al pueblo para el debate de la constitución y que ganemos el reglamento con la nueva constitución ¿necesitan ustedes un credencial para sacar firma para la nueva constitución? no ¿necesitan un requisito del jurado para sacar firma por la nueva constitución? no necesitamos alma corazón y vida compromiso de patriotas compañeros compañeros estamos aquí los que venimos de diferentes vertientes políticas venimos de diferentes experiencias aquí no venimos los puros los cascos salvo a los jóvenes que reciben cumplidos 18 años pero aquí venimos de diferentes experiencias y venimos muchos con muchas enfermedades mentales con muchas talas mentales esas talas las arrastramos desde años el sectarismo el creer que tenemos la verdad absoluta el creer que solo soy yo y no el otro el mirar en el otro sus antecedentes y no sus potencialidades es un reto que hoy cerremos o hagamos un esfuerzo por combatir el calor de la práctica todos nuestras taras mentales saben que compañeros hablar de los otros compañeros sin conocerlo es una tara mental acusarnos y repetir el mismo lenguaje de la derecha contra el otro compañero la huelga magisterial ha sido aleccionadora sobre esas viejas taras si la derecha dice terrorista los mismos compañeros dicen terroristas a su maestro compañeros yo no puedo negar con franqueza las enormes disputas que hay en las bases regionales distritales y provinciales en torno a más democracia que ha hecho que muchos de los compañeros de democracia directa se resientan hoy mismo varios compañeros que tenían que estar aquí al frente conmigo no han venido por un pensamiento erróneo que este evento era para votar del cargo a toda democracia directa esa es una tala mental es una enfermedad y las enfermedades mentales son muy peligrosas hay una disputa fuerte por cargos algunos creen que si no llega a tener el cargo del presidente del comité más democracia del pueblo directa todas sus aspiraciones se verán frustradas es que así ha sido la vieja izquierda donde hay que amarrar los cargos para ver quien quiere donde hay que andar abordando al uno al otro quien va en mi grupo quien va acá quien va allá si quieren si queremos poder romper esto repitamos esa historia el hecho de estar próximas a las elecciones regionales y municipales ha hecho que se desate una cierta ola de aspiraciones y unos reconozco que tengan aspiraciones electorales que quieran ser candidatos que lo sean no hay por qué criticarles pero saben que todas las ilusiones pueden frustrarse si no construimos la herramienta que nos dé la victoria y esos son los comités de barrio los comités de pueblo de comunidad las elecciones municipales y regionales como deben ser enfrentadas yo he dicho que en este periodo del 2018 en algunos lugares se ha señalado debemos entenderla de manera global de manera conjunta que enfrentamos cuatro campañas en una sola una primera campaña de organización el gran Lenin decía que las elecciones se convocan por la burguesía y que las vanguardias deben aprovechar para elevar o comprometer en la política a los sectores más atrasados a los que no vienen fácilmente a una reunión pero yo he recorrido algunas regiones y he visto que los compañeros se sienten felices reuniéndose los mismos he visto que muchos compañeros están felices convenciéndose entre ellos mismos he visto muchos compañeros que se asustan cuando llegan de otros sectores políticos tienen miedo dicen ese viene de tal partido ese viene de tal acá de tal allá y a veces yo voy a decir compañeros si Jesucristo nos hubiese hubiese rechazado a la prostituta que se le ha acercado a ese comerciante usurero que lo invitaba a comer no hubiese sido Jesucristo y no hubiese forjado la religión más grande del mundo compañeros entendamos estas cuatro estas cuatro campañas la campaña de organización en medio del fervor electoral organizar comités formar jugadores formar activistas en medio de la campaña de organización campaña de recolección de firmas por la constitución campaña de debate constitucional en medio de la ola electoral campaña de debate programático y campaña de toda el propiamente dicha no queremos candidatos a las alcaldías que ganen alcaldías y a democracia directa le den una patada como ya lo han hecho en varios momentos por eso es que el tema electoral que aquí muchos quisieran hablarlo no lo voy a poder definir porque yo en democracia directa no decido nada hay una comisión electoral que estudiará todas las candidaturas y seguramente democracia directa los convocará a todos los precandidatos a una reunión especial para definir y evaluar las candidaturas entendiendo que no habrá financiamiento de la comisión política nacional entendiendo que cada uno correrá con inscripción que le mande el jurado su candidatura con todos los costos que demanda eso porque para este evento como ustedes verán todos estamos colaborando este evento sale con el propio esfuerzo de cada uno y si aquí sacáramos cuenta de los días que han perdido saliendo de los pasajes que están gastando de llegar hasta aquí mala colaboración esto cuesta una buena cantidad de recursos pero gracias a Dios estamos sostenidos compañeros entonces entendamos este proceso electoral es un error pelear por cargos y candidaturas si no contamos con organización de bases si no tenemos presencia e influencia en el movimiento social nosotros tenemos que agradecer al movimiento campesino rondero aymara y quechua que hoy tengamos una presencia significativa porque los compañeros de Hilave los compañeros de Acora todo el sector de la Aymara fue capaz de convocar cuatro mil personas cuando no llega a visitarlos porque tienen organización comunal social por eso yo saludo la presencia aquí del compañero Jorge Conzaya de la comunidad de la Aymara la madurez de la compañera Olivia en pulo que es capaz de unir a todos los sectores y recibir a todos y no pelearse y no tenerle miedo a los que visitan y saben que hay grandes problemas en las regiones fundamentalmente la comprensión como en Apurima donde un compañero nuestro muy valioso que ha ayudado mucho en toda la campaña nacional que ha estado conmigo viendo visitarme a la cárcel ahora haya decidido bombardear la y ustedes saben a quien me refiero y lo digo porque la red se ha inundado los comentarios el compañero Coco Rimarachín yo lo he invitado que venga pero fue a Bancaio a distribuir una fecha un volante y en todas las redes mató una carta y le dijo a la gente le ha dicho a la gente ya no le crean a Goyo porque Goyo va a reorganizar Patria Roja porque viene de Patria Roja aquí venimos de diferentes tendencias y yo le digo esto porque yo a los compañeros los estimo tanto que no lo voy a responder jamás por redes yo les digo en su cara y lamento que hay otros compañeros que se sumen y repitan por la red lo mismo si eso permitimos se va a envenenar a la gente y nos vamos a enfrentar por las puras y se pierde de vista el enemigo principal quien es el enemigo principal la confiar la confiar lo que encadenzan este sistema y lo defienden la confiar y aquí entreteniendo los discutimos entre nosotros no aquí es con nombres y apellidos quienes estamos por la causa hasta las últimas consecuencias y quienes nos quedamos en el camino habrá gente que nos acompaña seguro hasta el último habrá otro que se queda en el camino gracias yo compañero como rimarachira aquí le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros lo que ha hecho por el movimiento y todo pero habría que agradecerle a todos los zonavistas que durmieron varias semanas frente al poder judicial habría que reconocer a todos los que hicieron plantones en toda región habría que agradecerles a aquellos que marcharon desde Arequipa hasta Lima desde Cajamarca hasta Lima y no alcanzaría las páginas de los libros para darle a cada uno su diploma pero el pueblo nunca reclama diplomas el pueblo no reclama reconocimientos y yo no reclamo reconocimientos y yo agradezco a todos y les agradezco a muchos que han dado mucho por mí por todo el pueblo por proyecto y nunca me sacan en cara esos reconocimientos de siempre esto debió ser un congreso nacional sin embargo en la comisión política se evalúa que no podía ser congreso nacional y yo lo asumí que no podía ser congreso nacional también porque muchos de los congresos que ustedes han realizado han sido débiles yo estaba en el congreso de Apurima estaba en el congreso de Junín y los congresos si bien es cierto ha sido un esfuerzo pero ha sido débiles y todavía son negros aquí estamos presentes 20 regiones 21 regiones pero 25 están 21 regiones entonces hemos decidido que este encuentro sirva para fortalecer la gran confluencia en medio de la diferencia compañeros se habla de lo de Apurima y se me responsabiliza que yo iba a dividir Apurima y de otras regiones también se me responsabiliza compañeros yo asumo todos los errores y todas las críticas porque en este proyecto tiene que haber alguien que sea responsable y ese responsable de lo que se haya hecho bien y mal ese responsable soy yo y yo paro por mis errores y los asumo compañeros en Apurima ha habido efectivamente dos eventos uno que está reconocido y hoy al otro evento que he ido a decir a los compañeros que están presentes aquí que toda la representación de ellos se suma y se incorpore a la representación que estaba en el y los compañeros se han incorporado casi todos al mismo comité todos había compañeros inclusive que han dejado de lado el cargo o la representación dando un paso al costado para facilitar la unidad y se ha facilitado pero pareciera que hubiera el interés en no ayudar a que eso se fortalezca sino que se separara pero hay que asustarse por eso no yo no me asusto porque yo voy a ir de nuevo vamos a ir de nuevo porque hay todo un movimiento en el pueblo en la comunidad campesina que la gente de abajo en el mercado no te entiende que estás peleando hay gente humilde que dice oye y estos que han ganado que pelean no han ganado nada y ya discuten compañeros en este informe político debo decir que este es el resultado de un año de recorridos existimos a nivel nacional existimos este es un proyecto político que debe reafirmarse hoy en fortalecerlo fíjense María Antigui nos llamaba a no dividirnos somos pocos para dividirnos y María Antigui le decía no gasten su valioso tiempo en herirse los unos a los otros utilicemos toda nuestra inteligencia concentremos nuestras inteligencias nuestras acciones en construir organización política en educar a los hombres y mujeres que están esperando en el campo y en la ciudad vamos al encuentro de la gente vamos al encuentro de los hermanos que en este momento están en los calurosos campos de la agroexportación trabajando 12 horas sin derechos ellos necesitan nuestra presencia para organizarnos para la nueva constitución vamos al encuentro de los millones de universitarios que quieren aprender a hacer política vamos al encuentro de ellos y pues nos saludamos la decisión de un colectivo valiente de universitarios que se ha constituido en una comisión para recorrer las universidades del país y abrir el espacio por una nueva constitución de las universidades para confrontar con la confie allí en las aulas universitarias compañeros compañeros vamos al encuentro de los miles de ronderos de comuneros de aimaras que hechos guampisa guajún que esperan ser organizados para recuperar la tierra y para recuperar el agua vamos al encuentro de ellos por eso compañeros hoy necesitamos cerrar filas cerrar filas contra toda actitud disociadora cerremos filas contra el chisme cerremos filas contra algunos que utilizan las redes sociales para hablar de problemas políticos internos las redes sociales no es para eso más democracia no va a definir sus diferencias por redes sociales más democracia decide sus define sus diferencias de cara al pueblo en los comités de base en los comités provinciales regionales provinciales cerremos de las filas a los chismosos cerremos de las puertas a los que traen discordo hoy en esta evaluación de las 21 regiones que están presentes compañeros democracia de esta y el compañero Alcántara tiene razón en un hecho en reclamar que un año de este recorrido muchas regiones no hayamos alcanzado siquiera 20 mil o 30 mil firmas incluida mi región que a pesar de tener un millón 601 millón de electores solo ha alcanzado 26 mil firmas 30 mil firmas y hoy estamos estancados en dos millones de firmas no hayamos lo vamos a pasar cuál debe ser la tarea de este cuál debe ser uno de los acuerdos de este gran encuentro de más democracia cuál debe ser reunir aquí ha dicho un compañero que dan las condiciones para la recolección de firmas Lima tiene cuántos 10 millones 11 millones de electores creo cuántas firmas recoge en Lima los que viven en Lima entonces nuestros discursos van a perder fuerza si no traemos el ejemplo primero si no traemos el ejemplo primero yo saludo la actitud de Abel Vázquez está aquí de Pucallpa lo he visto por todos lados recogiendo firmas con la gente en Pucallpa porque eso es la región pequeña compañeros la lucha electoral es importante sí pero no nos dejemos ganar vayamos a la gente planillón en mano todos y estoy seguro que si a marzo abril cuando se cierran las inscripciones a mayo junio ante democracia y acá alcanzamos un millón de firmas también tenemos derechos para reclamar a los fornalistas también tenemos autoridad para reclamar hoy yo asumo muchos de los errores por ejemplo el desplazamiento por el país yo soy tengo una forma de trabajar seguramente que los compañeros todavía no me entienden siempre tuve problemas también en Cajamarca con los compañeros porque nunca pudieron controlarme en torno a que lugares debo ir quisieran hacerme una gente tal día tal día tal día y resulta que yo en una semana estaba en cinco lugares y lo dirán los compañeros de Cajamarca y uno como no quiere eso es una anarquía eso no es aquí tiene que estar todo planificado tiene que estar desde el minuto que bajas hasta los 200 probablemente sea así pero compañeros díganme una cosa los partidos comunistas en el Perú van a cumplir 100 años y están ahí asilados en la CGTP y en el SUTE sin poder cumplir nada oiga hoy nosotros aquí seremos 150 o 200 este año 2018 debemos llegar a tener mínimamente 10 mil compañeros de más democracia fortaleciendo democracia directa fortaleciendo la confluencia no le vas a disputar a la derecha el poder solo con candidaturas electorales no te vas a disputar con los miles o millones de jóvenes en la calle yo he dicho si es que tuviésemos fuerza compañeros este gobierno ya no estuviera y estuviésemos debatiendo la constitución termino termino este informe político nacional de las regiones reconociendo en ustedes toda esa valentía para enfrentar este proceso pero nos vamos a reconocer más si vamos a ir a la base ahora a superar los errores democracia directa ha programado tres escuelas macro regionales en Puno y en Cajamarca creo que es el 9 y 10 de diciembre en ambas en Puno y Cajamarca es 9 y 10 de diciembre en las otras regiones en Cajamarca es el 9 y 10 de diciembre en Puno el 9 y 10 de diciembre y en Lima es el 16 y 17 de diciembre son escuelas de capacitación política que los compañeros han preparado y nosotros en este evento hay que apoyarlas hay que respaldarlas por la de que con los compañeros que antes hemos conversado que nosotros no estamos para desconocer ninguno de los eventos vamos a trabajar juntos compañeros en medio de las diferencias y tengan confianza ustedes ahora nos han puesto aquí y no nos vamos a mover de ese juramento de ser leales de ser consecuentes de ser firmes de estar juntos por la constitución por este debate para quebrar y cerrar el ciclo de esta dictadura de 25 y 30 años que nos gobiernan tengan tenganlo claro eso y yo les invoco les pido mis compañeros que no creamos en eso que estamos armando otro partido no estamos armando otro partido ni lo armaremos en paralelo a otro vamos a apostar por esta unidad siempre vamos a apostar por esta confluencia siempre unidad para luchar unidad para vencer unidad para luchar unidad para vencer griten todos con fuerza compañeros no tengan miedo compañeros unidad para luchar unidad para vencer unidad para luchar unidad para vencer unidad para luchar ¡Unidad para el ser! Cuenten con nosotros, cuenten con los equipos de trabajo. Veo gente valiosísima, una juventud extraordinaria en todo el país. En el país, conversábamos con algunos compañeros, que lo que hoy arribemos de conclusiones, todo va a ser para fortalecer la unidad por la patria. La compañera de Brasil va a exponer. Y luego vamos a debatir por comisiones de trabajo. Vamos a tener una comisión de debate constitucional, que está la Juan Vázquez con el doctor Aliada. Tendremos una comisión de estrategia política, para ver el tema estratégico. Tendremos una comisión de programa. Tenemos una comisión de alineamientos de estatutos, porque queremos construir un estatuto de una confluencia. ¿Cómo debe construir una confluencia? ¿Cómo es que el Frente de Uruguay y el Frente Amplio fue tan fuerte y ganó? Ahí lo conforman 60 organizaciones, fíjense, el Frente Amplio de Uruguay. Necesitamos tener una comisión magisterial, porque el magisterio en este momento necesita también orientación política para sumarlo al proyecto de la Constitución. Una comisión de juventudes universitarias y una comisión del trabajo campesino y una comisión del gobierno y poder popular. Trabajaremos hoy, porque también hoy yo propongo que a partir de ahora preparemos el Congreso Fundacional de la Confluencia. Preparemos el Congreso que no debe ser mañana ni pasado, que debe ser en noviembre o diciembre del 2018 o febrero del 2019. ¡Un año para convertirnos la confluencia en la fuerza política más influyente de la patria! ¡Más democracia camina la victoria! Y este trabajo congresal tiene que tener la tarea de unificar las bases sí o sí. Nos unimos ahora o nunca, pero desde la base. Acabemos con el método de montar delegaciones. Acabemos ese viejo estilo que llevó el fracaso izquierda de suplantar dirigentes. Tanto criticamos a Patria Roja, al SUTE, a la CGTP. Si tanto nos criticamos, critiquémoslo para no cometer los mismos errores. Los sindicatos, no le echémoslo para no cometer los mismos errores.